There's no place I'd rather be Señores, el día ha llegado Al fin, después de tanto tiempo Lo he conseguido Ustedes estarán preguntando ¿Qué demonios estás hablando, Jimen? ¿Pero de qué caras así? Algunos lo sabrán Algunos no tendrán ni puta idea de qué estoy hablando Pero bueno, chavos Este es el video en el cual estoy muy feliz Que vamos a comenzar porque este se llama Roll to Materia Oscura Básicamente el punto es que solo me falta Un arma de las armas que están dentro del juego Las armas que son clásicas del juego Para completar la materia oscura Eso quiere decir que a partir de ahora Todas las armas que me salgan en el mercado negro Lo único que tengo que hacer es conseguirles Su materia oscura Así que chavos, vamos a empezar con este primer capítulo Primero que nada, la única arma que me hace falta Obviamente, como todos deben de pensar Sí, es el puto cuchillo Así que bueno, vamos a rajarnos la madre Tratando de conseguir los camuflajes que son ya del cuchillo Vamos a hablar de qué son los camuflajes que hay que conseguir Tenemos que matar a 10 güeyes con la espalda Y sí Matar a 5 güeyes cuando nos estén disparando Y nos salga la pinche medallita de Survivor O sea, básicamente estar bien rojos Hasta la madre y matarlo La siguiente Hacer putas sanguinarias Que es lo que más voy a odiar Siento que es lo que más pinches voy a odiar Matar a 5 güeyes Agarrar su arma Y matarlos con su arma Y por último, matar 5 veces con medalla de venganza Así que bueno, chavos Vamos a empezar una partida en dominio Quiero empezar una partida en dominio Porque son las partidas que más duran Y básicamente, pues, para que la serie Pues, no sea ni tan corta Ni tan rápido Por ejemplo, jugando a Tindale Sin embargo, si ustedes quieren que juegue algún otro tipo de modo de juego Me lo pueden dejar en los comentarios ¿De acuerdo? Así que vamos a poner en los cascos del poder ¡Cascos del poder! ¡Ay! Hiven se ha transformado en Hiven poderoso Pero bueno Chavos, vamos a comenzar Vamos a, vamos a ver Espero a, vamos a empezar ¡A huevo! Quiero empezar esta serie en Combine ¡A huevo, nene! Mapilla, chico Está hasta el pedo Así que Espero que nos salga bastante bien, la verdad Así que No quiero fail ya Fin, puta madre Después de 80 horas de que se están saliendo Y entraron esos hijos de su puta madre Y empezó esta pinche partida, señores Ah, por cierto Estoy en los últimos 10 minutos de doble crédito O sea Esta serie la iba a empezar desde el puto fin de semana Pero Digamos que tuve Pequeños inconvenientes familiares Y si ustedes se preguntan ¡Uy, Hiven! ¿Pero por qué siempre inventas eso? No mames, Hiven ¡Qué pendejo estás! No mames, Hiven ¿Qué pendejo estás? ¿Por qué siempre inventas que tienes cosas? No, señores Hay muchas personas que hasta el día de hoy Me siguen preguntando Hiven, ¿Tienes una hija? Yo, sí, señores O sea, ¿Cómo no saben que yo tengo una hija? Sí, sí, tengo una hija Y para los que están viendo este video de mi YouTube O por primera vez me están conociendo Sí, tengo una hija ¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! Asalto No sé No sé si conseguimos algo No sé Estaba todo pinche rojo Creo que sí conseguimos la medalla No lo vi Fíjense que estaba tan pendejo Que ni me piqué de los que consiguen la medalla Pero bueno La mierda, 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 mierda Ok ¿Contará si lo mato, me muero y lo vuelvo a agarrar a su arma? No, verdad, supongo que no No contará Pero bueno Entonces, este fin estuve todo el día Estuve todo el día Estuve todo el fin de semana con mi hija La verdad es que estuve muy feliz Estuve muy divertido con ella ¡Vámonos a la mierda, tú, putito! A ver, vamos a agarrar tu arma Tengo que buscarte ¿Cómo te llamas? Jordan Tengo que mostrar a un tal Jordan ¡Puta madre! ¿Este no es Jordan? ¡Este es un espectre! No quiero Me va a matar Me va a matar Jordan Jordan, por favor, no me mates, Jordan ¡Mame, mame, mame! ¡Mame, mame, mame! ¡Es Jordan! ¡Es Jordan! ¡Chinga, tu madre! ¿Me mató? Ah, no, no, me mató Jordan ¡Puta! Eh, bueno, X, Jordan Es que también de una vez me pecho, lo No mames, me asustó esa puta madre Ah, ¿podemos matar al Eating? Tal vez al Eating sea buena idea matarlo Este hijo de su puta ¡Uh! ¡A huevo, Eating! Justo al que quería matar ¡A huevo, y me da ya la venganza! ¡Ese es todo! Vamos a ver ¡No mames, no mames, no mames! Por favor, no me mate, no me mate No me mate, no me mate, no me mate ¡Estoy rojo, estoy rojo, estoy rojo! ¡Maa! ¡Ay, chinga, la madre! Bueno, me asustó Skogs Pikachu Así que hay que matar a Skogs Pikachu Tengo pinches perks pedorrísimos Están viendo Están en Blind Eye Pendejadas para que Pues básicamente para que Mierda, 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 mierda Ya vale, verga Ya vale, verga No puedo Es que es imposible matar O sea, ¿quién se le... En su sano juicio se le ocurre Que para que seque la materia oscura Tienes que agarrar Y todas las pinches armadas Tienes que tener al máximo Créanme Muchos me habían dicho ¡Eh, pero si está bien fácil! No sé por qué sufres tanto O yo Discúlpeme Pero yo Yo no tengo tiempo Para estar gastando En este pinche juego Yo tengo cosas que hacer, cabrones Así que bueno Dije, no importa Vamos a intentarlo Me esforcé Y de hecho Si ustedes no lo vieron Ustedes podrían haber visto Todo lo que me llevó Todo el trabajo Que me costó Hacer esta pinche serie Esta pinche serie La hice todo el tiempo en vivo, señores No se dio cuenta No se dio cuenta El otro No se dio cuenta El otro ¡Cuál espalda! ¡Ah, huevo! Dame tu arma Dame tu arma Dame tu arma ¿Esa era? No sé si era la KN No, no era la KN No era la KN Pero bueno, es bueno No era este tampoco ¡Ay, no es cierto! Ninguno de estos era, ¿verdad? Ninguno de esos era ¡Ah, huevo que no! Ninguno de esos era O sea, obviamente Ninguno de esos era Anyway ¡Ay, mi pinche camuflaje, chingón! No sabía que... Se me había olvidado que tenía puesto La mierda esta de camuflaje Así que bueno, vamos a ver Vale, verga, vale Es un azul, es un azul Tengo que matar a un azul ¡A un azul, azul, azul! ¡Uy! Ahora tengo que matar a este puto Que es un azul Que es un azul A la mierda Alguien pasó por acá Me vale, verga ¡Uy! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, no, no, no! ¡No se me acabe en balas! ¡No se me acabe en balas! ¡Pinche! ¡Puta madre, coño! ¿Cómo puede estar tan wey? ¿Cómo puede estar tan wey? Bueno, realmente es que la pinche Manowar A mí me caga A mi pinche gente Hay un chingo de pinche gente En este pinche mundo de Call of Duty Que dice ¡Eh! Pero si la Manowar está rota La Manowar No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Ah, puta madre Llegó su marido y me mató A ver Este maricón lo tengo que matar Este maricón es mío Ahí están tus pisadas, cholo Chinga, tu madre, cholo ¡Eh, Jive! ¿Pero por qué no estás usando el pinche especialista Que corre como Timbukueño? No mames O sea, es que no me gusta Aparte Estoy tratando de sacar La siguiente serie Si es que he llegado a completar O en algún momento dado Digamos que no me toca Ninguna pincharme en la caja El vato que tiene el nido Lo de los nidos Bueno, ese puto me hace falta ¡Uy, uy, 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 uy! Ay, 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 ese es todo Vamos a matar a ese ¡No mames! ¡Ah, cabrón! ¡Carajo! ¿Qué pedo, güey? Esto está, esto está Esto está pendejo Si creen que lo voy a ganar Mierda, mierda, mierda Es que pinche Domination O sea, sí está bueno el Domination Vámonos, 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 vámonos Ahora, agarro tu arma ¡No, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! Este puto eating noobs Es el puto que me lo voy a follar ¡Pero es que es un puto campero! O sea, de... ¡Ah! Ve, ahí está, ahí está, ahí está Nada más sale, asoma, dispara y se guarda Es un pinche puto ¡No, no, no mames, no mames, no mames, no mames Es neta, bueno, ya nos vamos para la derecha La derecha está de la verga Vamos a buscar por acá Pero bueno, como les decía Ah, sí, yo tengo una hija Va a cumplir tres años en mayo Así que, ya saben, ya saben ¿Qué pedo? ¿Ok? Si no saben qué pedo O sea Eh, Jibben, ¿pero cómo? ¿Pero cuánto sois tú, Jibben? Bueno, pues, chavos O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo no saben? A ver, tengo que matar a Omega Zero Omega Zero ¿Dónde estás, verga? Omega Zero Sálgase a la verga Que lo voy a matar Sálgase a la verga, Omega Tengo que tener mucho cuidado Mucho cuidado Porque Omega Zero Omega era el azul Ya ni me acuerdo Solo sé que maté a un pinche roboteño Ok, ese no es Omega Ese es Xavi Acá hay alguien Acá hay alguien Acá hay alguien Acá hay alguien Campeando ¡No mames, güey! ¡Ay, cabrón! ¿What the fuck? ¡No mames! ¡Qué chingón! ¡Cien, cien, güey! ¡Qué verga! ¡No mames, güey! ¡Qué verga, qué verga! Pero bueno Es que, vean El Jordan se la pasó Toda la pinche partida Allá Allá se la pasó Igual el puto Eating Y los otros dos güeyes A los que siempre mataba Que eran los pinches Reapers Siempre estaban Hasta el puto fondo O sea, es imposible Cabrón Que puta los pudiera matar Pero bueno Yo creo que, ¿saben qué? Me voy a dedicar nada más A matar, a matar, a matar, a matar Al principio para hacer esta Como que esta es la partida de prueba, ¿no? Siento que no voy a sacar Ni puta madre en esta partida De hecho, solo tengo una ventaja De venganza Y la verdad es que Como que me siento Me siento como que Podría estar dando más de mí Sí, sé que podría estar dando más de mí Pero como ustedes saben A mí me vale Tres cuartos de kilo de Riata A huevo Esta, esta No me dieron medalla de sobreviviente No mami, no mami, 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 mami A huevo, por ejemplo Puta madre, güey No mames, güey No mames, güey Puta madre Ah, bueno Qué pendejo estoy Si yo tenía la mierda Para que no me detecte esa pendejada Ay, qué estúpido Ay, qué estúpido estoy ¿Verdad? ¿Verdad? Díganlo, díganlo Uy, yo, yo, yo Me asustó Vamos Toma, papi ¿Quién fue el último que maté? A Scopes No, pero no, cuál El Scopes Este Scopes tenía Sí, wow Es que esta madre Yo soy como Counter Strike Cuando matas a alguien Te iba a salir De quién es el puto arma Que agarraste En Counter Cuando matas a alguien Por ejemplo Te tienes una UP Te la quedas A la verga No, tampoco Güey, ya no me acuerdo Estoy de la verga Es un desmadre Es un desmadre Definitivamente Debería salirte Ya de ver Ay, chinga, chinga, chinga Chinga, chinga, chinga No, eso no lo maté No lo maté No lo maté No Ay, pendejo Lo que sí es que no sé cuánto Te tienen que dañar Para que te salga la medalla De matar Cuando estás así Súper, hiper, mega rojo Porque hace un rato Como que me dieron dos disparos Y como que no me contó Entonces supongo que Tengo que estar literal Puta Saliendo la leche De mi culo Para que Para que No mames, no mames, compa No mames, compa Como tiene una escopeta Pinche Javi, puto Javi PR De hecho, ese Javi Creo que lo conozco O sea, no es que lo conozca Lo conozco A huevo A huevo, survivor Ahí está el Jordan Ahí está el Jordan Lo tenemos, señores Tenemos la pinche arma del Jordan Y el Jordan sabemos dónde está Campeando acá ¿Qué? No me jodas, cabrón No me jodas O sea, qué pedo, güey Eso está bien, estúpido No importa Vamos a buscar dónde están Tengo que buscar Ahí ya Este es el pinche Jordan ¿Cuánto puedes tener el pinche Jordan? Pinche Jordan ¡Ah! ¡La mierda! ¡No seas mamón, güey! ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No Ya me la quedan peando Pinche Pikachu de mierda Chinga tu madre Salta allá, cabrón ¡Ah, la verga! Vamos a ver, vamos a ver Por acá, por acá, por acá Por acá ¡Ah, huevo! Tenemos uno por la espalda Por la espalda, por la espalda, por la espalda ¡Uy, uy, uy, uy! El Itinux El Itinux Es una BMP El Itinux ¿Sabes que es una BMP? Ese no me falla Itinux es una BMP Es que también tiene una BMP Este otro ¿Podemos agarrar las dos BMPs? No, esta es la del Itinux Sí, esta es la de Definitivamente Esta es la del Itinux ¡A huevo! ¿Me salió? ¡A huevo! ¡Backfire! ¡A huevo, nene! ¡A huevo! ¡A huevo, nene! ¡A huevo, 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 huevo! ¡A huevo, backfire! Tengo que checar que me salga la pinche medalla ¡Backfire! ¡Está en la verga, güey! Ok, ahí cayó un puto, acá hay un puto Y aquí lo mataron ¡Pfff! Yo buscaba los pistadas Y acá y aquí lo mataron ¡Madre, hijo, verga! A ver Vamos por acá ¿Saben qué sería tan pinche troll Que mate a alguien Y que su pinche arma no tenga balas? ¡Males madre! O sea, ¿qué pedo? ¿Me estaban esperando? Si tengo... Para que no me vean Tengo un fantasma Ghost, como se llama esta madre ¡Backfire! ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Pole, espalda! ¡Pole, espalda! ¡Pole, espalda! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Ah, Heven! Díganlo, 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 díganlo Sé que lo van a decir en los comentarios ¡Wey, qué noob estás! Va a ser un trendy topic ¡Heven el noob! Vamos a ver, vamos a ver por acá ¡No mames, no mames, compa! ¡No mames, Jordan! ¿Por qué es tan puto? En todo Counter Strike En todo Counter Strike Estoy enamorado Porque en todo pinche Counter Strike No hay estas pinches mamadas De que te sale uno por la pinche Y la mierda Y te sale otro por la puta espalda Y... Cabrón, todo es tan sencillo Anyway Fíjate Si aquí no pudiésemos correr Creo que sí Sería un juego demasiado equilibrado Si quitaran la opción de correr Imagínate un Kaluduki Sin correr No mames, no mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames Ojo, yo, yo Te agarró tu KN, ¿dónde está tu KN? Cholo Me voy acá, me voy acá, me voy acá Me largo, me largo, me largo Matar al azul, matar al azul, matar al azul Matar al azul, matar al azul, matar al azul Matar al azul, matar al azul, matar al azul Bueno, ganamos a la verga GG, chingue su madre Chingue su madre, cholos Ay, Dios mío What the fuck ¿Por qué quedaste en negro, culo? ¿Qué te pasa, culo? No me vayas a hacer tu mamada Acaba de terminar esa pinche partida No me digas que ya son las pinches doce Ya son las pinches doce, me va a dejar trajir ¿Qué? ¿Qué? ¿Y mis criptos? ¿Y mis cosas? ¿Y mis? ¿Y mi todo? No me digas esto No me digas esto No me digas esto No, 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 no Por favor, por favor Chinga tu madre, Call of Duty Chinga tu madre, puta madre Es neta que me sacaste los servidores solo para aplicar el puto parche de que ya no hay dobles criptos O sea, nomás no me querías mirar mis dobles criptos Qué puto codo Este es el mejor inicio de esta serie, señores Cómo quedar en ceros después de haber iniciado la partida Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Ya saben qué hacer Ustedes pueden llevar totalmente el control de esta serie Ustedes me pueden decir que juegue a otro modo de juego En otros mapas O cosas así Así que chavos Si ustedes hay mucho apoyo en esta serie La vamos a continuar Si no hay apoyo Me vale verga y tabuña la voy a continuar Así que Solamente quiero que de verdad la apoyen chavos Así que nos vemos en el próximo capítulo Y si les gustó Dejen su like Compártanlo Suscríbanse Y hagan todo lo que tengan Es más Tiren dinero a la pantalla Porque soy un shingón No es cierto Pero bueno Si soy un shingón Nos vemos chavos Hasta luego Bye